Una estrategia que nos puede servir de mucha ayuda en el componente de lectura crítica es leer primero las preguntas. Leer primero las preguntas nos va a permitir después enfocarnos en determinadas partes del texto para así lograr captar el sentido de la pregunta y dar con acierto la respuesta que nos exigen.